¡Ahí lo vamos! ¡Yeah! Ali, 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 con Wally en el estrecho Te compro tu novia, pues tú me has dicho como es ella y me gustó la información Te la compro, pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo Te compro tu novia, no voy a regatar el precio ni me compro el valor Te la compro, no creo que salga cara aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada, que es buena y adinerada No será nunca por nada y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina, no habla con la vecina No gasta, economiza y todo lo resuelve tranquila Vendela, vendela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Vendela, vendela Si quiere una amiga, por ella te la sabio todita Te compro tu novia ¡Ey! ¡Duche! Ali, 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 en el toalio, madera, con la abuelo, a libri ¡Ah! Te compro tu novia Pues tú me has dicho que es linda y apasionada ¡Ah! Es buena y adinerada No será nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta, economiza Y todo lo resuelve tranquila ¡Todo! Vendela, vendela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Vendela, vendela Si quiere una amiga, por ella te la sabio todita Te compro tu novia ¡Ah! ¡Cintura! ¡Vamos ahí! ¡Raulito Romero! ¡Ale, mía, mía! ¡Ah, ah, sa, 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 sa! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Rico! ¡Amiguis! ¡Buenas, buenas! ¡Qué cosa! ¡Oye! ¡Ah, ah, ah! ¡Andovi Sánchez! ¡Y Quintos Perú! ¡Ale, mi gente lina de la soledad! ¡Mi barrio, mi zona! Si tú me has dicho que es linda y apasionada Es buena y aliderada No será nunca acordada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta ni economiza ¡Y todo lo resuelve tranquila! ¡Vendela! ¡Vendela! ¡O dile a su vieja Que te fabrique otra igualita ¡Vendela! ¡Vendela! Si quieres una mía Con ella me las cambio todita ¡Te vendo, mi suegra! ¡Oye! ¡Roberto! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Viene! ¡Somos el Argoña más sonido! ¡Ey! ¡Tú nos haremos! ¡Sí, oh! ¡La gente lina de Pucalpa! ¡Sa, sa, sa, a, 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 a! ¡Allá nos vamos Pucalpa! ¡Ale, ale, ale, a! ¿Eh? La gente lina de Producciones Maclay Con cariño Zapatillas.v